El cine llega a mi vida así, la vida está llena de flases y yo tuve uno en el que me dijeron ¿Te apetece hacer una película? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En Barcelona? Ah, sí, quiero. La semana que viene empezamos. Antes de terminar esa película ya había conocido gente y ya tenía oferta de tres películas. La tercera película que hice fue La flor de mi secreto con Almodóvar, pues aquello fue un flash. De pronto poder trabajar con Almodóvar, trabajar con actores de una talla a nivel internacional, una superproducción que era con Francia, con Civil 2000 y tal. Después tener la suerte de hacer La niña de tu ojo con Rueba y también haber trabajado con García. Trabajar con los actores, pues unos son más fáciles y otros son más difíciles. Te puedo decir que los hay muy cuidadosos y que hay que reconstruirlos cada vez que paran. Se van a comer, se tal, se... ¿verdad? Y cuando vuelven dicen, pero ¿qué pasó? Hay que empezar otra vez. Y tienes que decirle a la dirección, tiempo, necesito media hora más. No, y ya inmediatamente todo el mundo se sofoca porque si el equipo son 300 personas y tienen que esperar media hora por esto, pues cuesta mucho dinero. Cuando voy a hacer una película y tengo una película de época o, por ejemplo, como la daba Goba, pues visualizar mucho en los museos y ver pinturas de la época. Uno de los amores grandes que tengo es la fotografía. Naturaleza y reflejo y... donde no hay gente. El cine me enseñó mucho. Me enseñó a encuadrar, me enseñó a hacer el plano, me enseñó a mirar y a tener el ojo dispuesto y a saber lo que hay detrás, si extorsiona o no extorsiona. Y a encontrar el momento, si la foto es eso, encontrar el momento.